Creo que tenemos conectados ya a... Tenemos a Carlos Raimondi, Raimondi, embajador ante la ONU, Carlos... No, no, ante la OEA, ¿no? La OEA, ¿no? La OEA, sí, sí, la Organización de Estados Americanos, perdón, en el apuro lo cambié de organismo. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, un gusto muy grande conversar con ustedes, conversar por Radio Rebelde, además, cosa que le agrega más cariño todavía a la conversación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas cuestiones para conversar contigo. Vamos a empezar con el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, me imagino que habrás estado ahí. Sí, sí, estuve presente porque, bueno, era parte de mi responsabilidad institucional. Sí, yo te diría que la Cumbre originalmente había sido pensada en otros términos, ¿no? Por el país anfitrión, por el país dueño de casa, los Estados Unidos, que habían elaborado una serie de documentos, cinco documentos vinculados con la energía limpia, con el desarrollo sustentable, con la salud, con la conectividad digital y con la gobernabilidad democrática, pensando que una adhesión a esos documentos madre iba a ser lo que marcara el camino de esta crisis en un contexto de clara pérdida de hegemonía o de zonas de influencia a nivel del mundo por parte de los Estados Unidos, a expensas de un bloque asiático en ascenso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que trataban de hacer? Tratar de reeditar el clásico panamericanismo, ¿no? Traducido a, o que podríamos, podríamos explicarlo sintéticamente diciendo los Estados Unidos marcan el camino y el resto de América lo sigue, ¿no? ¿Para qué? Para sentirse fortalecidos en esa disputa geopolítica a nivel global. Bueno, una pretensión un poco casi, podríamos decir, infantil, ¿no? A esta altura de los acontecimientos. Bueno, pero que en otras épocas de la historia fue muy difícil. Funcionó. Funcionó así. Entonces, en este momento se encuentran con la realidad de que ese concepto y esa idea rectora está profundamente cuestionada, profundamente dañada por las posiciones que asumieron y que fueron asumiendo progresivamente distintos Estados. Quizás uno de los primeros que se expresó fue el presidente de México, López Obrador, que dijo México va a estar representado a través de su canciller, pero yo no voy a estar presente como una señal de molestia, digamos, por la exclusión de determinados países. Luego hizo lo propio el presidente de Bolivia, después la presidenta de Honduras. Tanto Nicolás Maduro como Díaz Canel, presidente de Cuba, se comunicaron con el gobierno argentino y le encomendaron al presidente Fernández que fuera el portavoz de esos cuestionamientos en la cumbre y a partir de su discurso, que creo que fue muy contundente, la cumbre cambió de clima. Entonces ya la discusión de esos documentos pasó a un segundo plano y lo que pasó al primer plano fueron los cuestionamientos que hizo en nombre de la CELAC y también en nombre propio, el presidente argentino, a partir de su discurso. Tengo una pregunta, Carlos, vos que estuviste ahí. ¿Cómo se sintió el clima y vos además como embajador ante la OEA cuando Alberto Fernández le pidió la renuncia al Magro en plena reunión? Bueno, yo me sentí plenamente respaldado y fortalecido porque es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el inicio de mi gestión, que fue en el año... Pero fue fuerte, fue fuerte, ¿no? Claro, claro que fue fuerte. Bueno, por eso te digo que pasó a ser el eje de la reunión. Ahora, ahí el problema que tenemos es que el discurso fue muy fuerte como discurso, como contenido. Si me permitiste, voy a decir que el discurso tuvo otro punto interesante, inteligente, que es haber invitado a Biden a la próxima cumbre de CELAC. Porque ahí se va a tener que enfrentar con el presidente Maduro, con el presidente Díaz-Canel, con el presidente de Nicaragua, con el presidente de México, con el propio presidente argentino, con el presidente de Bolivia. Y entonces ahí se van a discutir frente a frente las cosas que se podrían haber discutido en esta cumbre si hubiera sido genuinamente una cumbre de las Américas, no una cumbre donde un país oficia como oficina de certificación de la calidad democrática de los otros, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que el secretario general Almagro está sostenido por una estructura fuerte de poder. Es decir, lo sostienen una mayoría de estados de la OEA, y además lo sostiene una estructura que tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos. No únicamente porque yo creo que si fuera solo una decisión del Departamento de Estado, el Departamento de Estado, al verse enfrentado por tantos países a través de la figura de Almagro, podría acceder a un cambio de figura. Pero el problema es que Estados Unidos tiene elecciones de medio término en el mes de noviembre para renovar la mitad de sus dos cámaras, y hay un estado clave que es el estado de la Florida, donde está Miami y donde está el asiento de los principales factores de poder más adversos al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela, de donde inclusive han surgido amenazas de intervención militar en Venezuela. Entonces, si el gobierno de los Estados Unidos dijera vamos a acceder a este reclamo de los países latinoamericanos, inmediatamente perdería la Florida. Ya sea demócrata o republicano, ahí hay un acuerdo en la Florida, que es calificar a estos gobiernos como dictaduras, aislarlos y bloquearlos, y sostener los bloqueos. Carlos, pregunta que tiene que ver con esto. Si pierden el estado de la Florida, ¿pierden las elecciones? Bueno, salvo como fuera el resultado en otros lugares, pero como ese es un estado clave, sí. Es un estado donde se define la composición de un Senado que está virtualmente empatado. Entonces, perder ese estado, perder ese estado, que es un estado grande en cantidad de electores, es el estado que definió que George Bush fuera presidente en el año 2001, o en el año 2000, mejor dicho, a pesar de que Al Gore, que era su contrincante, había sacado más votos. Así que, para ti, es una idea. Entonces, es un estado muy fuerte, pero ahí, entonces, si vos asumís una posición más racional, perdés el estado. No. Entonces, te obliga a tomar una decisión política que tiene más que ver con la confrontación que con la reflexión. Entonces, va a ser difícil. Yo creo que el camino para remover al Magro es construir una nueva mayoría de estados diferentes a los que nos sostuvieron en su reelección en el año 2020. Y eso tiene que ver con los procesos electorales en Brasil, en Colombia, en el resto de los países, y también, eventualmente, en la Argentina. Bueno, en relación con eso, es que también quería, saliendo un poco de lo que fue el discurso de Alberto en la Cumbre de las Américas, ¿cómo estás viendo a Latinoamérica con estos cambios que estamos teniendo o que pueden llegar a producirse? El caso de de la presidencia de Boric en Chile, la próxima elección donde puede haber un avance de la izquierda o del centro izquierda en Colombia, un casi seguro triunfo de de Lula en Brasil, ¿cómo estás viendo en el contexto también de un mundo con muchísimas tensiones, ¿no? Sí, por supuesto, sí, la situación del mundo es dedicada, yo creo que hay un proceso de crecimiento de corrientes ideológicas extremas que amenazan la democracia, pero no la democracia en términos, no únicamente en términos de procedimiento electoral, sino la democracia en términos de valores de solidaridad, valores comunitarios, valores colectivos, defensa de la estatalidad, porque vos fíjate que hay una paradoja, yo creo que estas ultraderechas in extremis concentran lo peor del autoritarismo en términos ideológicos, pero al mismo tiempo lo peor del neoliberalismo en términos económicos, porque las derechas fascistas originales fortalecían la capacidad económica del Estado, en cambio estos neofascismos nuevos piden un orden autoritario, pero ni siquiera gobernado por los Estados, sino por las grandes corporaciones, así que es una etapa muy delicada del mundo, muy delicada, por eso Cristina... Y te podría agregar que ni siquiera de las corporaciones industriales, sino de las corporaciones financieras, que tienen mucha menor arraigo en la economía real, ¿no? Bueno, por supuesto, pero esto fue agudizado en la pandemia, porque vos fíjate, cuando se detiene la marcha de las principales áreas industriales en el mundo, de la navegación, de la industria aérea, del turismo, de las fabricaciones, etcétera, ¿por qué no se caen las bolsas? Porque se compensa con el crecimiento ultra vertiginoso de dos grandes sectores, los grandes laboratorios y proveedores de vacunas y insumos médicos y los servidores de la tecnología digital, tanto en términos de acopio de datos y comunicación como de comercio electrónico. Quiere decir que poder financiero, servidores digitales y grandes laboratorios son los que han concentrado en este momento el poder y la riqueza a nivel mundial, además de concentrar la información de nuestros datos personales y de jugar con las redes en términos de mensajes de odio, de cuestiones que son los que llevan justamente a alimentar la cultura sobre la que se asientan estas nuevas ultraderechas. Ahora, vamos a trasladar esto a América Latina. Es muy preocupante, Carlos, ¿no?, cómo estos sectores captan la voluntad de aquellos que no están satisfechos con los sistemas políticos y son justamente aquellos que provocan la desigualdad y la insatisfacción. Bueno, pero esto que vos decís y que yo comparto es lo que nos lleva a tener que pensar con mucha inteligencia porque yo no vería, me puedo equivocar, pero no vería en esta tendencia a nuevos gobiernos en la región una expectativa. Yo no crearía una expectativa que signifique que vamos a volver automáticamente a la cumbre de Mar del Plata de 2005 al Nueva Alca. Es demasiado pertencioso, ¿no? O al festejo del Bicentenario en Buenos Aires en el año 2010. No, 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 para nada. Justamente es preocupante lo que estamos viviendo los retrocesos que hasta las izquierdas están en una situación defensiva, podríamos decir. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros cada vez que llegamos al gobierno tenemos que ocuparnos de las urgencias, no tenemos que ocuparnos de la escuela, del hambre, del trabajo, de la vivienda, del hospital. Mientras tanto el poder tiene recursos financieros y recursos humanos para planificar a largo plazo. Entonces planificaron una forma de proscribir a los líderes populares sin necesidad de asesinarlos como hacían décadas atrás. Como hacían antes, sí, sí. Sin necesidad de tener los tanques en la calle. Entonces, el líder popular mantiene parte de la adhesión del pueblo pero como al mismo tiempo fue objeto de tanto escarnio público generaron mucho liderazgo pero mucho rechazo. Entonces, para poder ganar, construir las mayorías absolutas que se necesitan para ganar, una de dos, o pierden la segunda vuelta que es lo que después de pasar a Petro o tienen necesidad de hacer alianzas con sectores más moderados con los cuales consigue la mayoría pero reducen la capacidad de satisfacer las expectativas del pueblo. Y entonces por una vía o por la otra se acelera el desencanto democrático. Entonces, vos imaginate, vamos a suponer que ganara Petro el domingo que viene. Vamos a suponer que es difícil, muy difícil, pero vamos a suponer que ganara. Y yo soy Petro o cualquiera de ustedes es Petro y sube la escalera del palacio de gobierno y se tiene que hacer cargo de esa estructura estatal. Una estructura estatal dominada, colonizada y controlada por los sectores más conservadores que vienen gobernando ininterrumpidamente durante 70 años. Y a lo que tenés que sumar la estructura para estatales. Con paramilitares, con eso, tenés que sumar la estructura para estatales internas y extranjeras de control y disciplinamiento social, económico, informativo, cultural, militar, etc. Entonces, ¿cómo hace ese gobernante? Y Lula que se vio obligado a hacer una alianza con un líder conservador como es el exgobernador de San Pablo, Alquimín. ¿Entendés? Entonces, ahí tenés las limitaciones que me permiten decir, no porque yo resigne un ápice de mis ideales y de mis valores ideológicos y de mi espíritu revolucionario, no, pero tengamos el realismo de ver que no estamos en una etapa de revolución radicalizada, sino que estamos en una etapa de resistencia para la construcción de nuevas mayorías que nos permitan detener lo peor del neoliberalismo y del neofacismo. No es una etapa ofensiva en términos de nuestras políticas, sino que es una etapa de ver cómo detenemos los peores estrados. Sí, sí, sí. Así es, así es, coincido en todo y te diría lo de Brasil es lo que pasó con Temer cuando se hizo esa alianza con Temer que finalmente derivó en la destitución de Dilma para para que este hombre tuviera la posibilidad de acceder al poder. Por eso es preocupante porque se profundiza la injusticia, se profundiza el poder de los poderosos, aunque sean redundantes así como sucede, donde los factores económicos y como vos bien lo señalaste, hoy los dueños de la información influyen muchísimo, estamos en un mundo muy complejo donde las respuestas de los pueblos también tienen que adecuarse a estos nuevos tiempos. Sí, no tengo forma de decirlo mejor así que comparto absolutamente. Bueno, no sé Juan José si tenés alguna... No, no, tenía algunas preguntas pero me la respondió Carlos cuando habló de Miami porque yo no me pasaba por el tema de la ingenuidad de Estados Unidos que bueno, la cumbre se la había dejado prácticamente el presidente anterior a Biden y realmente una oportunidad que tenían pero uno a veces cree en el autoritarismo pero están pensando más en el campo interno en la problemática interna de ellos que en las relaciones externas porque solucionarlo de afuera si perdés el gobierno no tiene demasiado sentido tampoco. Mira, de todas maneras hay un matiz no con lo que dicen ustedes sino con el pensamiento porque yo creo ustedes vieron que en el frente de todos hay varios debates candentes y otros que están pendientes el debate de qué hacer con los formadores de precios la intensidad de las políticas a aplicar de los controles de la intervención del Estado cómo preservar las divisas que entran al Banco Central y la cuestión geopolítica también es otro debate pendiente porque si ustedes esta misma entrevista se le estuvieran haciendo algún otro funcionario del gobierno argentino no sé si las respuestas serían exactamente iguales no sé entonces hay algunos que creen que hay una diferencia sustancial entre una gestión republicana y una gestión demócrata en los Estados Unidos y yo personalmente les puedo decir que hay modos hay retóricas hay una cantidad de cosas en las que sí son diferentes formas pero también les voy a decir que creo que el problema es con un sistema de poder que es la potencia del capital financiero globalizado que corre por encima y por detrás de las fuerzas políticas ya sean republicanas o demócratas porque es cierto que Obama abrió su política sobre Cuba pero al mismo tiempo fue el que declaró a Venezuela como amenaza de estado terrorista a nivel internacional y que los golpes blandos en América Latina empezando por el de Honduras 2009 intento de golpe policial a Correa 2010 a Evo 2010 del triángulo de Beni y de Santa Cruz que destituyó a Lugo el impeachment a Dilma todo eso se dio bajo la gestión Obama no se dio bajo la gestión Trump entonces esto es lo que me permite colegir concluir en que no sé si es tan importante la diferencia de administración sino el problema de las políticas macroeconómicas a aplicar y eso eso es lo que por ejemplo en un momento donde por la agudización de la situación por la guerra se han incrementado tanto los precios internacionales de productos que América Latina exporta los granos los alimentos y la energía y sin embargo nuestros pueblos en lugar de su fluctuar del incremento de esos precios internacionales sufre las consecuencias de la inflación mundial ¿por qué? porque el problema no es el aumento de los precios el problema es la apropiación de la renta y la renta se apropia monopólicamente a través de conglomerados transnacionales que funcionan tanto con una administración como con otra y esos son los problemas estructurales que nosotros tenemos que enfrentar y por eso es tan imprescindible la integración latinoamericana para convertirla en un bloque de poder que no se tenga que alinear en un momento de disputa de hegemonía a nivel global sino que pueda tener construir paradigmas de desarrollo autónomo en favor de sus pueblos y no en favor de las multinacionales bueno interesante esto último porque acá siempre discutimos bueno discutimos de todo ¿no? pero sobre los republicanos y los demócratas hay quienes cuando hay elecciones en Estados Unidos decidimos ser partidarios de unos los progres decimos que es mejor los demócratas porque los republicanos bueno son unos fanáticos que andan promoviendo el uso de armas y los nacionales y populares capaz que nos dicen bueno son todos lo mismo finalmente los este los republicanos se meten menos en política exterior porque cuidan más este digo son son menos ofensivos en cuanto a la política exterior porque están más enfocados en sus problemas internos así que bueno interesante este debate también gracias por tu este por también abarcar otros temas que que capaz que no estaban pero que siempre son interesantes de conversar al contrario para mí es un gusto y quedo a disposición para cuando ustedes lo dispongan bueno muchas gracias este Carlos Raimundi ¿estás en Washington? en Washington los ángeles y regresé el sábado por la mañana y ahora ya estás este en la capital bueno Carlos Raimundi entonces embajador embajador de la OEA ahora sí ahora sí lo digo este bien muchísimas gracias te mando un abrazo por esta intervención en Radio Rebelde gracias bueno tuvimos el placer de escuchar a nuestro embajador ante la OEA Carlos Raimundi más que claro ¿no? más que claro más que interesante la verdad es que la política exterior del gobierno de Alberto Fernández viene dando muchas definiciones fuertes interesantes alguna vez la política exterior también tiene algún aspecto contradictorio pero me parece que es uno de los baluartes de las políticas gubernamentales la coherencia de la política exterior ¿no? ¿no?